Y hay el sueño Ahí va sobre el tiempo Flotando como un velero Dejando semillas en el profundo sueño Flotando como un velero Dejando semillas en el profundo sueño Y canta el alba Y canta el alba Corazón de él Azul levanta Y aquí estoy Ahí parece en ti Y aquí estoy Para sentir Cuando me llegué Cuando me llegué Cuando me llegué Y ayer y mañana Como en oscuras Flores de duelo Flores del duelo Y que como canta la noche Si yo te quiero Si yo te quiero Sobre la misma columna Sobre la misma columna De sueño y tiempo De sueño y tiempo Y cruza el gemio del alma Y cruza el gemio del alma Cuando me llegué Cuando me llegué Y cruza el gemio del alma